Muchas gracias, presidenta. ¿Cree que el Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León está funcionando adecuadamente? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Sí, señoría, considero que el Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León está funcionando correctamente. Para un turno de réplica, la señora Rodríguez Cabal. Muy bien. Pues lo que los hechos demuestran, y usted se niega una vez más en reconocer, es que el Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León no funciona y, de hecho, nunca ha funcionado. En octubre de 2016, en nuestra interpelación en materia de cultura, ya le dimuestras irrefutables de la mala salud del Consejo para las Políticas Culturales. Usted no se dio por enterada y hoy, dos años después, seguimos en las mismas. Una reunión en todo el año pasado, concretamente en diciembre, que solo sirvió para que los responsables de la Junta contaran lo que habían hecho durante el año. No hubo ocasión para presentar propuestas por parte de los y las gestores culturales. Les despacharon con la promesa de hacer reuniones cada tres meses para que pudieran, entonces, hacer sus aportaciones y hasta hoy. Eso, mientras usted afirmaba en el pasado pleno, que el diálogo con los gestores culturales es fundamental. Principio de paridad en el Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León, nulo. 15 hombres y una sola mujer forman parte de las vocalías electivas de las personas integrantes del Consejo para las Políticas Culturales. No es su responsabilidad, me dirá. Yo digo que es discutible, pero es que entre los representantes de las vocalías natas, que son otros 15, y eso sí dependen de la Consejería de Cultura, no hay ni una sola mujer. Resumiendo, de 30 personas que componen el Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León, solo una es mujer y, por supuesto, se vio obligada a reclamar a la Consejería espacio para las mujeres en aquella reunión. Tras aquella única reunión de diciembre pasado, se envía un borrador de acta a quienes participaron en ella y, acto seguido, hay quienes piden subsanar el acta por no reflejar correctamente lo acontecido en la reunión y contener errores. ¿Se rehace el acta? No. Se les reclama el acta subsanada y vuelven a enviar el borrador primero. No habían hecho ningún caso de las reclamaciones. Hace unos días se anuncian a quienes integran en el Congreso una nueva reunión, esta vez online y en relación con el tercer plan del español. Cuando se pregunta a la Consejería de Cultura qué plataforma se va a utilizar para el encuentro virtual, se les contesta que manden sus aportaciones y las tienen por correo electrónico y que ya se tomara nota. Y luego levantan acta como si se hubiera producido una reunión. Si eso es para la Consejería de Cultura una reunión online, estamos apañadas. Quienes consideran reunión online la comunicación mediante correos electrónicos difícilmente conducirán a Castilla y León por el camino de la innovación y el desarrollo. Esa es la apuesta por las nuevas tecnologías de las que usted hacía gala en el pasado pleno. Ve cómo no me equivoco cuando le digo que con su modelo de cultura no vamos a salir del medievo. Para finalizar, en la única reunión del Consejo para las Políticas Culturales de diciembre pasado, que tuvo carácter exclusivamente informativo, porque no fue de consulta ni de análisis, se pactó la convocatoria inmediata de las mesas sectoriales. ¿Se han convocado? No. Ninguna. Ni una sola vez. Principio de participación social. Recalca usted hasta la saciedad. A ver si hay suerte y a base de repetirlo se lo cree y lo aplica, porque a día de hoy la participación social es una utopía en Castilla y León. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, señora presidenta. Señoría, tengo que manifestar que usted habla de un consejo, una celebración del Consejo de Políticas Culturales, y esta consejera que le habla ha estado personalmente en tres. Y que, aparte de estas reuniones del pleno, el consejo se reúne en comisiones sectoriales, y son nueve las veces en las que se ha reunido desde su Constitución. En pleno y en las comisiones sectoriales de actuación institucional, fomento de la creación, cultura como servicio público y patrimonio cultural y documental. La cultura es un elemento básico de la comunidad de Castilla y León. Es uno de los sectores más dinámicos de nuestra sociedad. Y el consejo es un elemento que dinamiza. Es un elemento de participación social. Y permítame que rompa una lanza en favor de las personas que representan a los distintos sectores culturales en este consejo, que son elegidos por las universidades, que son elegidos por los distintos sectores culturales, que son elegidos porque significan el compromiso de Castilla y León con la cultura. En el seno del consejo se toman decisiones en torno a los planes que vertebran la política cultural de Castilla y León. Se informa sobre el Plan del Español, sobre el Plan de Patrimonio Cultural, sobre el Plan del Español. Esta misma semana se va a celebrar una comisión en la que se va a informar precisamente el tercer Plan del Español. Y el día 20 de noviembre se celebrará una nueva reunión del consejo sectorial reunido en pleno. O sea, que le estoy dando muestras de que el consejo se reúne habitualmente. Y no solo se trabaja en las reuniones del consejo, sino que la comunicación y la colaboración entre la consejería y los sectores culturales es continua. Tanto con las personas que representan al consejo como de otros sectores culturales, como pueden ser el gremio de editores, el gremio de libreros, Artesa. Le invito a que usted contraste las relaciones que le estoy dando y compruebe que la política de diálogo social es una de las líneas que vertebran la actuación de la Consejería Política de Cultura y Turismo. Y sobre todo en el ámbito de los sectores culturales. Muchas gracias, señoría.